L1-5 Para discapacitados continúen siendo y continúen prestando el servicio para discapacitados. Esto es así, ¿no? Sí, esta es la discusión que tenemos desde que ingresó el intendente Quiroga. Quieren eliminar el servicio de taxi prioridad discapacitado con una excusa de que no se puede prestar. La verdad es que sí se puede prestar. ¿Cómo se puede prestar? Hay que adaptar los vehículos, pero tenemos que pensar más que en los 14 per millenario en todos los discapacitados que necesitan este servicio preferencial. Y creo que ahí hay que poner el hincapié. Y es por eso que estamos muy celosos con eso, celosos en el sentido de que prestamos mucha atención porque sabemos que cada vez que puede el Ejecutivo intenta eliminar este servicio y pasar todo a taxi común. Y la realidad es que estos concursaron un concurso especial y son 14 licencias para prioridad discapacitado. O sea, prestan el servicio normal, pero si hay un discapacitado que lo requiere, le tienen que dar prioridad. Para eso fue aprobada esa 14 licencia. Entonces no lo podemos pasar a hacer un taxi común. Yo recuerdo en la administración Farisano, de la cual el... Quien estaba a cargo de servicios concesionados, que era Gustavo Benco, se cansó de buscar aseguradoras que pudieran dar cobertura a este tipo de vehículo. Y ninguna le da cobertura de seguro, Darío. Sí, al propio Benco y a la autoridad actual, yo les traje un ejemplo de un taxi, un utilitario en Cipolletti que está asegurado. O sea que se ve que no buscó muy lejos. Con solo cruzar el puente tenemos un ejemplo concreto de un vehículo adaptado que está asegurado. Hacer una licitación a los chapistas de la ciudad, copiar el modelo que hay en Cipolletti para hacer la adaptación a todos los vehículos de acá a cargo del Estado, la adaptación de algo que sí lo apruebe una aseguradora. Lo que no te va a probar es esa parrilla que va atrás, que parece más una parrilla para hacer asado que una rampa para discapacitados, porque eso es muy pesado y es peligroso.